La muerte de los peones La muerte se quedó discutiendo con Tidor. Estuvieron tres noches y tres días y a lo último Tidor le ganó y se quedó mirándola con una sonrisa. La muerte, aburrida, se alejó rascándose la cabeza por el callejón hasta perderse en el Pichanal. Mi poesía dice así, el gaucho. Sueños de poder y gloria te crearon en esta tierra. Sin embargo, tu vida en ella fue un injusto martirio, llevado sin dolor ni queja. Te usaron como una serpiente de escudo en las desérticas fronteras. Defendiste como una Dalit el norte de nuestro país, centauro de las Pampas, prodigioso cantor de profundas payadas, libre y fuerte como un halcón. San Rafael, tierra de olivos, tierra de olivos y cebada, de viñas, higueras, hortalizas, de aceite y miel. Tierra de montes y valles, que bebes el agua que llueve del cielo. Tierra que llevas hierro en tus piedras y en tus montes guardas cal y carbón. Leopoldo Lugones, con un arraigo profundo y filosófico de lo argentino, necesitaba convencer en esa época, en 1913, a la élite del gobierno Roque Sanpeña y todos los que lo apoyaban. Una élite que había olvidado a este personaje, extinto en 1870, una clase social mayoritaria. En ese momento el gaucho era el 70% de la población argentina, directamente desaparecido a través de los fortines y de las guerras de los suelos argentinos.